Y detienen a una pareja de esposos que se dedicaban aparentemente al microtráfico. El procedimiento policial se efectuó en un sector del noroeste de la urbe. Denuncias al 1-800-DROGA permitieron a la Policía Nacional llegar hasta un inmueble ubicado en el bloque 10 de Bastión Popular en Guayaquil, donde una pareja se dedicaba aparentemente al microtráfico de drogas. Se han aprehendido dos personas en pleno expendio de sustancias sujetas a fiscalización, aproximadamente 40 fundas de heroína, y se han traído esas dos personas, un hombre y una mujer. Se trata de la denominada DROGA H, que tanto perjudica hoy en día a jóvenes y adolescentes. Por ahora, las autoridades buscan determinar la escala del delito, para que, en base a aquello, sancionar a los supuestos infractores. Los agentes me manifestaron que ya dos veces hayan desinmuebles, donde esa chica se dedica a ese tipo de actividad ilícita, lo cual la fiscal, la policía, haciendo el seguimiento correspondiente, ha logrado aprenderla en pleno cruce de manos. Informó Jorge Salazar. Informó Jorge Salazar.